¡Gracias! Luego de ganarles a las argentinas, les tocó jugar contra las venezolanas. Una especie de revancha, ya que las mayores perdieron su clasificación a las olimpiadas contra este país. Y ellas, las menores de la sub-17, no solo se la cobraron con intereses. El 3 sets a 0 las clasificó al mundial de la categoría. Nos vamos a forzar un montón para hacer un buen papel en el mundial. Ahora ya sabemos que podemos mucho más. Queremos cerrar este campeonato con broche de oro, ganándole a Brasil y yendo al mundial como campeona sudamericana. Un día que nunca olvidarán los más de 5.000 hinchas que llenaron el Coliseo de Bost. Lamentablemente, hubo unos gorilones que en lugar de brindar seguridad al evento, se dedicaron a atacar a la prensa. Y es que el acceso a la cancha fue restringido solo para un canal. Malazo. ¡Ah, le pego! ¡Oh, tiene cabecito! ¡Soy un canal americano! ¡No pasa nada! Y para colmo, hinchas y jugadoras también pagaron pato. Y se le tiran encima, pobre chica. La violencia sobre todo en el deporte y ya que en el fútbol es tanto, en el volei que no sucedan estas cosas. El rato que al día siguiente todos olvidarían en el partido contra Brasil. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! mundial. Pero realmente un poco tristes porque queríamos ganar ese partido. Son sentimientos encontrados que sabes que has estado tan cerca de lograrlo y bueno, ya pasó. Emocionada, ¿no? Porque da segundo puesto y clasificó el mundial. ¿Y qué le hemos hecho? Quedar con la boca abierta a Brasil, que nosotros somos mejores que ella y podemos más. Hubiésemos querido quedar primero sudamericanos, pero no se pudo. Dejamos todo en el campo y eso es lo que vale el esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo llegaron hasta acá? Este grupo de chicas viene trabajando juntas casi por dos años. Es más, para los desmemoriados les recordamos que la sub-17 también fue el mundial del año pasado. Eso es lo malo de un sector de la prensa adulta que solo se olvida del fútbol por ratitos. Decían su sueño, que no tengan miedo, que por ser de provincia le van a discriminar o algo así porque es todo lo contrario. Saquen el ancho entrenando para que así lo puedan convocar y venir acá a Lima. ¿Qué diferencias has notado en todo este tiempo? Bueno, pues, el equipo ha superado un montón, pues, con todo el trabajo y el esfuerzo y la dedicación que le hemos dado a los entrenamientos. Habla de la responsabilidad es más porque no solo por ser titular, sino por ser capitana del equipo. El equipo es demasiado unido. La verdad me siento muy contenta con el equipo que estoy liderando. Somos unidas y somos muy trabajadoras acá, en el campo y donde sea. Somos muy, muy, muy unidas en este equipo y creo que eso ha sido algo clave para sacar, para remontar scores que teníamos muy, muy abajo, pero lo hemos hecho. Y es gracias a Desunión que el volei femenino es el único deporte colectivo en el país que nos da alegrías. El apoyo del público nos ayudó mucho porque así también nos hace luchar y salir adelante en cada punto que ganamos. Y realmente estamos muy, muy, muy contentas por la acogida que ha tenido este campeonato, por el apoyo del público incondicional y nada, gracias que sigan apoyando al volei. Pero el aliento de los hinchas no es suficiente. Por suerte, no solo el IPD se está encargando del volei. El Ministerio de Educación y el de la Mujer y Desarrollo Social dan clases, uniformes y almuerzos. Y hago un llamado a todas las empresas que quieran ser sponsor, que quieran adoptar un equipo y que nos puedan acompañar ayudando a que ese equipo tenga los uniformes adecuados, las zapatillas, si hay que hacer algún viaje de entrenamiento también los puedan apoyar. Esa es la mejor manera, darnos la mano al sector privado, al sector público. Si bien hay futuro gracias a esta nueva generación, aún falta mucho. El Perú ha sido un cementerio de deportistas en los últimos años porque a medida que van creciendo dejan de recibir apoyo. Ah, ahí en Brasil es muy simple, muy fácil. Ellos ayudan bastante. Debería tener esta estructura que el Brasil tiene, que ahí tendría más times para competir. Y conseguimos tener un lugar muy bien para entrenar, para jugar, y para los entrenadores muy buenos. Buenos Aires fue muy bueno y espero que así lo sigan haciendo ahora más que nunca, que vamos a ir al Mundial. Nos gustaría que haya un poco más de apoyo. Encima, a mí le agradezco a todos por el apoyo, pero sí le pediría que nos apoyen mucho más aún porque sabemos que nosotros vamos a seguir adelante Perú. Aunque la euforia de la clasificación ya está pasando y de seguro la prensa recién volverá a hablar del equipo días antes del Mundial del próximo año, sus saltos y movimientos de brazos, fuertes y ágiles, se lucirán en México y requieren apoyo del Estado y las empresas para también lucir la roja y blanca en las próximas Olimpiadas en Londres, en el 2012. ¡Cada partido a nivel de la nación! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!